...muy fortalecida, muy fortalecida de las visitas que había hecho a Tartagal y a Tres Arroyos y a Tres Arroyos que es el corazón de la Patria Sojera y iba a ir al otro día a Villa María y iba a ir con una firmeza y diciendo bueno, me harán un tractorazo pero va a haber gente que me va a apoyar yo creo que con la misma, con esa misma situación se podría dar en la capital y creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para eso ¡Gracias!